Música Yo mire que yo le doy algunas cosas y me dice que hay leche o veneno mismo. Música Mire que yo, yo vivo todo así, con aflatada, con sufrimiento, digo, lo pusieron. Música Quiero decirle, doña Guadalupe, que le dije que nos viniéramos aquí a este lugar para poder hablar más tranquilos. Porque le quiero contar algo, ya que doña Ernestina está por allá y puede escucharnos. Mire, doña Guadalupe, yo quiero decirle que el día de hoy traje comida. Ah, que bueno, Berta. ¿Se acuerda que la vez pasada dije que iba a traer comida? Sí, así digo, que iba a traer comida. Entonces, mi amiga, el día de hoy traje dos tiempos de comida. ¿Usted cree que pueda ser posible convivir con doña Albertina? Que la coman entre las dos. ¿Cómo la ve a usted? Mire que, yo creo que quién sabe, va a ser difícil. Porque ella es bien, ¿verdad? Que es solo ella, y le gusta estar con la gente, más gente que la rodea, ¿no? No le gusta decirlo solita y... Pero a ver, ahí solamente, ¿qué? Siempre, ¿verdad? Pero yo recuerdo porque ella, pues... Digamos, además de que está acostumbrada de ahí, es así que no quiere la gente. ¿Cree que es difícil, entonces? Sí, sí. Editar, editar. Entonces, doña Guadalupe, ¿usted cree que es difícil? Sí, que es difícil con esa señora, porque ella es bien, muy complicado en modo de ella. He contestado, calmada está siempre. Lo más es que está con esa furia, con esa... Digamos que ella, pues, está toda descontrolada, ¿verdad? Que ella no quiere armonía, no quiere, digamos, estar uno con alegría, ¿verdad? De eso le trae salud a uno. Fíjese que yo, quizás por eso bajo sola, enferma, ¿verdad? Porque, fíjese, que como aquí no hay alguna armonía, no hay alegría, no hay paz, tranquilidad. O sea, yo trato la manera, ¿verdad? De sentir, ¿verdad? Porque digo yo, la alegría, uno la tiene que buscar, ¿verdad? Sí. ¿No? Porque ya con ella es difícil, porque ella, pues, sus modos de ella, su carácter es bien, bien pesado. Sí, se recuerda que la vez pasada que estuve acá, le dije yo, la siguiente voy a traer comida. ¿Cómo no? Entonces, sí, entonces hallando la comida. Ah, qué bueno, vaya, gracias, muchas gracias, Jordi. Para que ustedes puedan disfrutar de esa comida. O sea, nosotros, o sea, nosotros la trajimos para ustedes, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Sí, pero aquí el detalle está, que a saber doña, doña Albertina, si quererá comer ahí junto con usted. Ajá, le voy a preguntar, ¿verdad? ¿Y si le pregunta? Ajá, a ver que... ¿Le pregunta a usted o le pregunto yo? Bueno, si quiere usted, dígale, pregúntele. ¿Le pregunto yo? Ajá. Me cuenta que ella ha hecho todo lo posible por llevarse bien con su hermana, pero todo lo que ha intentado no le funciona. ¿Por qué no le funciona? ¿Por qué no le funciona? Porque doña Albertina, solo lo que ella dice. Sí, solo lo que ella dice, correcto. O sea, así es. Mire que... Mire que tal vez le estoy trayendo algunas cositas. En la noche me está tratando, pues, diciendo que yo no le doy nada y que... Vos, me dice, no... ¿Querés que yo me muera? Mire que yo le doy algunas cosas y me dice que allí le echo veneno, me dice. ¿Vaya, Jotín? Sí. Entonces yo le digo que... Pues chica, yo no agradece a vos, le digo yo. Y mira que... Ella te agradece, le digo, porque ¿quién otra? Persona, le digo, te puede traer cosas, le digo, y algunas cositas. Sí. ¿Verdad? Porque ella, no, siente cosas. Sí. Eh... Cosas serias. Sí. Cosas serias, mire. Exacto. Así me dice mucha gente, pues chico, usted tiene un gran aguante, me dice aguante. Le digo yo, si no hay diótera, le digo yo, ¿por qué tengo que... Eh... 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 Recibir hasta... Eh... Prato... De sufrimiento. Lo que hago yo es que yo le pido a Dios que mire fortaleza. Que me ayude, que no me vaya a pasar nada porque si es que... Ella vez agarra, mire... ¿La colima? Sí, sí, sí. Ah. De repente agarra un palo. ¿Cuál? Un palo. ¿La colima? Eh... también. Bien. Entonces... Entonces, dígame usted de repente agarra la colima porque es lo más peligroso. Sí. Un palo no es peligroso. No. O la colima. ¡Ja! Mire que eso es difícil, es difícil como bien vivir con esta señora porque... Mire que yo... Yo... Vivo todo así... Con... Aflatada. Con sufrimiento. Digo yo... Puchi... ¿Cómo es la vida? Digo yo... Dios... Pero... Primero Dios le digo yo que... No me voy a pasar nada. Porque... Dios siempre lo cuida a uno. Sí. Sí. Porque... Como le digo... ¿Sabes? Esto... Es costoso. Y... Y... Y una pregunta doña Guadalupe... Por casualidad su hermana... ¿Le viene a sacar la leña a usted también? Ah... ¿Cómo no? Mire... ¡Ja! También. Mire que ella... Así la cáscara... Le digo... Tiremos la cáscara al sol... Se... Se quita... Prende... Y vamos a sacar puñitos... Puñitos de leña... Puñitos de leña... Para que lo aguante esta leña... Y le digo yo... ¿Verdad? Hay que cuidarla también... Le digo yo... La leña... Porque está solo sacar y sacar... Pues ya no tenemos nada... Sí... Entonces me dice... Mire que cuando yo salgo... Aprovecha ella... Por eso yo... Es que le he metido... Le he puesto candado... Ajá... Porque digo yo... Le lleva la leña... Me lleva la leña... Ah... Mire... Adentro la tiene... La vas metiendo adentro... Hasta la prensa... Esa es la prensa... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya jodimos... Ja, ja, ja... Entonces... Pues sí... Y fíjese que cuando yo... Buscaba una persona... Porque... Mire que esto... Unas fichitas... Que me mandó una sobrina... Ajá... De... De Calvador... Dije yo... Si me la gasten otra cosa... Le dije yo... Mejor en la leñita... En la leña... Sí... Entonces como estaban unos palos allá... Le dije a un señor... Que me viniera... A arreglar la leña... Que me le enviara... Entonces... Ahí la tengo secando... Para meterla... Ya después... Ya se quita... Porque... Como le digo yo... Que... Aquí... No se consigue andar uno... Buscando así... No... Si no es de algún palo... Ver de qué calle ya... Sí... Porque... Además que también... No lo podemos meter... En propiedades... ¿Verdad? Porque a veces cuando cuesta... Le saca... Alguien... ¿Verdad? Nosotros lo andamos aquí alrededor... Si... Y así... Por... Ya... Por eso es que me... He hecho ese esfuerzo... Pues para... De arreglar un puño de leña... Para tener... Cosa seria... ¿Verdad? Creo yo... Mi gente... Que ya casi estamos llegando... A la parte final... De este segmento... Vamos a... Enfocar por allá... La leña... Con la cámara... Dos... Para que puedan ver... Cuál es la leña... De Doña... Guadalupe... Mientras tanto... Nos vamos con Doña... Guadalupe... Aquí ya... Para la cocina... Aquí... Por... La pila... Porque Doña... Guadalupe... Me comenta... Que la situación... No es fácil... ¿Verdad? Sinceramente... La situación... Que vive Doña... Guadalupe... Es difícil... Porque... Le toca... Estar... Para allá... Para acá... En todo... ¿Verdad? Sí... Le toca... Doña... Guadalupe... Estar en todo... ¿Verdad? Párese aquí... Doña... Guadalupe... Todo me toca... Aquí estar... Como le digo... Yo... Yo carrera... Para un lado... Carrera... Para otro... ¿Verdad? Y le digo... Allá... Al gatín... Me debería tener... Alguna tortillita... ¿Qué te pones a creerme? Me dijo... Voy a hacer eso... Yo estoy enferma... Pero yo... Mira... Mira... Le digo... ¿A quién nos vamos a tener? Le digo... ¿A quién nos vamos a tener? Y mira... Si nosotros no le hacemos... Mire que yo... Ayer anduve buscando... Maíba... Porque siempre... Mire que viene tan mal... Del cuerpo... No podía dormir... De verdad... Como yo padezco... No puedo hacer fuerza... Ajá... Porque yo... La cabeza... Y... Como le digo yo... Las rodillas... Ya no me pueden... Entonces... Pero... Gracias a Dios... Que encontremos... Un poquito de... De maíz... Para... Pues... Tortillas de maíz... Y... Cosa seria... Así es que aquí escuchamos a Doña Guadalupe... Esa es la leña... Que ella tiene en prensada... Bueno... Que tenía... Porque ya la prensa va para abajo... Pero está aumentando en otro lado... Es lo importante... La leña no se ha perdido... Solo es que cambió de lugar... ¿Verdad? Sí... Así es... Bueno... Así es que mi gente... Yo creo que ya casi llegamos a la parte final... De este segmento... Quiero decirles que en el siguiente... Vamos a preguntarle... A Doña... Albertina... Si quiere compartir comida con Doña Guadalupe... Regreso con más... Mire que yo le doy algunas cosas... Y me dice que ahí... Lecho o veneno... Me dice... ¡Verdad! 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 Gracias.